¡Gracias! ¡Gracias, youtubers! ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasaron en Año Nuevo? Espero que a todo madre les deseo que todos sus deseos se vuelvan realidad. Y a ver si me toca ver la mayoría en persona para conocerlos, salir a rodar. Aquí en Keyos no posteo nada en diciembre porque se andaba muriendo como un perro. Me dio la gripa y todo ese desmadre. Y pues no me soltaba porque tuve una infección muy fuerte y apenas voy saliendo. Pues no quise hacer los vlogs ahí que me estén escuchando tirando el bufe. El momento de toser. Pero ya estoy mejor. Y hacer más vlogs para ustedes. ¿Qué les parece? Chato pendejo. Ni se fijó. Nomás se metió la huella. Aunque tengo mis retrovisores doblados en todos modos. Me fijo. Señores. Por favor. Tienen un cuello. Volteen la cabeza. Ya. ¿Qué ganó, mamés? Pero con ese güey dando vuelta prohibida Ya se me Engarrotó la mano de estar presionando Tanto clutch Bueno, es que también es la falta de costumbre Tanto tiempo sin rodar Tanto tiempo Un mes Bueno, no tanto así sin rodar Bueno, pues aquí Para decirles que Este 10 de enero Voy a ver un evento que va a estar súper chido Si quieren ir a verme están todos invitados Voy a ir a correr un ratito Ahí es el Autódromo Toluquilla de Guadalajara Aquí les pongo el mapa Para los que quieren ir a verme Están invitados Les agradecería su apoyo Y A esta se va a poner chido Porque voy a correr la cagua Ya le hace falta correr la cagua A desahogarse la cagua Y este A abrir esos bronquios de la cagua Toda la semana voy a estar preparándome Para que esté lista Y Entre comillas lista Porque en el En el track day Pues este Voy a ir tuneándola Para lo que es el circuito Poco a poco Esperemos que aguante el día Para alcanzar a tunearla bien Si no me la pelo Me voy a dejar la media Ese es uno Y la que sigue Es el evento de Osto O Futipaquillo Si se puede Nos vamos a ir desde el sábado Para que ya nos haya la nuez en Osto Para la bendición del casco Para todos los que gusten ir Vamos a salir en caravana El sábado Si no se puede Vamos a salir Vamos a salir el domingo ¿Qué les parece? Todos también están invitados Estén en contacto conmigo Allí por el Face Uy, qué malo Chocaron Con razón había tanto tráfico ¡No, no, no! No, no! ¡Suscríbete! Pues eso es todo por ahora señores, espero les haya gustado Y espero que les den gusto de verme otra vez